Autoridades de Australia reportaron que debido a la pandemia de COVID-19, el país se acerca a la mayor tasa de desempleo registrada en 30 años. Se espera que casi millón y medio de australianos se queden sin empleo durante la crisis provocada por el coronavirus, con lo que entrarán en una recesión que podría durar meses. El Departamento del Tesoro indicó que será la primera vez que el nivel de desempleo duplique sus dígitos desde abril de 1994, y tan solo es una fracción de la falta de empleo que hubo en 1992, con una pérdida de trabajos del 11.2%. Incluso las estimaciones podrían ser mucho mayores y llegar a 15% de la pérdida de trabajos, ante lo cual el gobierno adelantó que inyectará un subsidio por 130 mil millones de dólares australianos.